Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy martes día 28 de marzo comenzamos hablándoles de la actualidad del municipio, en concreto de la nueva imagen que presenta la entrada de Arguineguín en la Gran Canaria a 500 tras las obras realizadas en la zona. Obras como la del paso subterráneo, también las mejoras en el ensanchamiento de la acera, la instalación de luminarias LED y también de una nueva rotonda. Un paso peatonal subterráneo a aceras mucho más amplias, zonas de estacionamiento temporal, alumbrado público tipo LED, así como un nuevo mobiliario urbano de descanso y sombra. Forman parte de la renovada imagen que ya luce el acceso a Arguineguín por la Gran Canaria 500 tras las obras de renovación y reordenación de márgenes y viales. El objetivo principal, mejorar la movilidad vial y peatonal, además de la estética de la que es a día de hoy una de las principales puertas de acceso al municipio. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, junto al Edil de Obras Públicas, Ernesto Hernández y el concejal de Parques y Jardines, Víctor Gutiérrez, acudió a la zona para comprobar los últimos detalles de embellecimiento realizados, dando con ello finalizadas unas obras con algunas dificultades técnicas, como la aparición de una línea de alta tensión. En su segunda adjudicación, ha señalado la primera Edil, la nueva mercantil sí logró culminar los trabajos en tiempo y forma, unos trabajos que eran necesarios para contribuir a descongestionar el tráfico. La actuación se ha ejecutado en una superficie de 4.563,94 m2, comprendida entre la zona de la primera rotonda de la localidad y el cruce de la carretera general Gran Canera 500 con el barranco de Pino Seco. Con ella se ha rediseñado la ordenación del tráfico introduciendo espacios de estacionamiento temporales, al mismo tiempo que la mencionada glorieta se ha recolocado y construido con una superficie algo menor para mejorar la movilidad. Esta luce con motivos marineros como un ancla y amarras, además de la palabra arguineguín, en letras corpóreas de acero inoxidable de gran tamaño. También se han mejorado los márgenes de la vía en ambos sentidos de la circulación, logrando unas aceras mucho más amplias en beneficio de los establecimientos comerciales que cuentan ahora con un pavimento de mejor calidad y mobiliario urbano de descanso, de una pérgola que ofrece sombra a los viandantes y de una iluminación LED. Todo esto se complementa con el nuevo paso subterráneo peatonal que ayuda a conectar ambos lados de la Gran Canaria 500. Está totalmente iluminado y adaptado para personas con movilidad reducida y recientemente el vecino y artista Carlos Hernández le ha dado vida pintándolo por completo con un patrón de figuras geométricas que se alternan con elementos propios de un barrio marinero como Arguineguín. Estas mejoras se suman a otras que recientemente han concluido de acometerse, como la completa renovación de las zonas ajardinadas que recurren por los laterales de la Gran Canaria 500 a la altura de la entrada de Arguineguín. Este mismo tramo cuenta desde hace poco más de un mes con alumbrado, una actuación ejecutada a solicitud del consistorio por el Cabildo de Gran Canaria, administración que ostenta la competencia para ello. En las obras de mejora de márgenes y viales se han invertido un total de 1.488.147 euros, siendo un millón financiado por la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, 150.000 euros por turismo de Gran Canaria destinados a embellecimiento y la cantidad restante por el Ayuntamiento de Mogán. Bueno, estamos aquí en lo que es la obra culminada ya por fin de la Gran Canaria 500. Ya sabemos los dolores de cabeza que nos ha traído esta obra porque en un principio se tuvo que rescindir porque la primera contrata no cumplió con los plazos. Hubo una segunda adjudicación que afortunadamente coincidió la constructora con la misma de la playa del Percher, una empresa seria canaria que culminó las obras en tiempo y forma. Si bien es cierto que estábamos en un eje crítico que era la entrada de Arguineguín, nosotros teníamos muy claro que era una obra necesaria para descongestionar lo que antiguamente recordamos que era la entrada en sí. Afortunadamente ya es una realidad. Prácticamente todos los vecinos que transitamos diariamente y los turistas están muy orgullosos de cómo ha quedado esta Gran Canaria 500. El haber soterrado y hacer un túnel de acceso a los peatones y también sobre todo reseñar lo que ha sido la rotonda, que se ha aminorado la rotonda para una mejor movilidad y también lo que ha sido la entrada de Arguineguín, lo que es la propia entrada con la luminaria y lo que han sido la mejora de los jardines. Por tanto, tenemos que estar orgullosos de que tenemos una entrada de Arguineguín como merece, una de las puertas a la entrada del municipio de Mogán principales y le teníamos que dar el empaque que a día de hoy tiene. Agradecer la paciencia que han tenido todos los vecinos de la zona, todos los negocios, que yo sé que ha sido infinita y también a todos los que transitamos diariamente por lo que era en su día la obra en sí. Pero especialmente a todos los vecinos que han sufrido la obra durante todo este tiempo, que se ha dilatado en el tiempo, pero bueno, que a día de hoy yo creo que estamos todos contentos de tener esta entrada como la que estamos disfrutando en este momento. Y continuamos hablándoles de obras, porque el Ayuntamiento de Mogán ha finalizado los trabajos en la red de abastecimiento de agua en las localidades de Barranquillo, de Andrés y Soria, unos trabajos que se han venido realizando de forma progresiva durante los últimos cuatro años. La alcaldesa de Mogán, Analia Bueno, el concejal de Obras Públicas, Ernesto Hernández y el Edil de Parques y Jardines, Víctor Gutiérrez, han visitado Soria, donde están a punto de concluir las obras de renovación de la red de abastecimiento de agua. Se trata de la última fase de unos trabajos que se han ido ejecutando progresivamente en los últimos cuatro años, llegando a sustituirse un total de 5,2 kilómetros de tubería. Esta red da servicio a los barrios de Barranquillo Andrés y Soria. Los trabajos han sido realizados con la cuadrilla de mantenimiento de vías y obras municipal, que han mejorado una red que estaba bastante deteriorada y que tenía averías permanentes, con el coste que esto conlleva de reparaciones y en pérdidas de agua. Además, en unos barrios como Barranquillo, Andrés y Soria, donde un porcentaje importante del suministro de agua procede de cubas. Las obras finalizarán en los próximos días y con ella la renovación de la red de abastecimiento en estos barrios. No obstante, el Edil ha informado que se siguen desarrollando este tipo de actuaciones en otros puntos del municipio, sobre todo en aquellos donde la red se encuentra más deteriorada, para así poder solventar los problemas que ésta pueda ocasionar. Actualmente, el consistorio interviene en el hornillo. Nos encontramos en el barrio de Soria, la parte más adentro de lo que es el barrio de Soria, donde están finalizando ya los trabajos de sustitución de la red de abastecimiento, de la tubería de agua de abastecimiento. Esta última fase es un trabajo que hemos ido haciendo en estos barrios, Barranquillo, Andrés y Soria, durante estos cuatro años, en distintas fases. Lo hemos hecho con trabajadores de la cuadrilla de mantenimiento municipal. En total, se han sustituido en estos cuatro años unos 5,2 kilómetros de tubería, es decir, una inversión bastante importante en una red que estaba bastante deteriorada, que tenía averías permanentes, y con el coste que eso conlleva, no solo de las propias reparaciones en sí, sino las pérdidas de agua, y más en estos barrios, donde un porcentaje importante del suministro se hace a través de cubas de agua. Pues con esta situación, como decía, con esta fase que estamos finalizando, que finalizarán en los próximos días, semanas, pues damos concluida esta renovación de la red de abasto de estos barrios, de Barranquillo, Andrés y Soria, y seguimos con este tipo de actuaciones, como siempre decimos, en puntos negros, diversos puntos del municipio, donde van presentando más deterioro lo que es la red. Ahora mismo estamos también haciendo una actuación en el hornillo, y como hemos ido informando, pues últimamente hemos ido sucesivamente atacando problemas en distintos puntos de la red del municipio. Las escuelas artísticas de Mogán impartieron durante la mañana de ayer un taller de palmitos para este domingo de ramos, que se acercan en apenas unos días, al finalizar esta semana en el Colegio CEIP Artemis Semidán. Este taller se ha venido realizando durante todas estas semanas en diferentes localidades del municipio de Mogán. Una actividad de gran interés para los alumnos de este centro educativo. Pasamos ahora a conocer las noticias regionales y nacionales de la mano de nuestro compañero Pablo García. ¿Qué tal? Muy buenas. Hoy empezamos analizando la actualidad nacional. El socialista y político tinerfeño Héctor Gómez ha jurado su cargo esta mañana como nuevo ministro de Industria, Comercio y Turismo en Madrid. El tinerfeño Héctor Gómez y el gallego José Manuel Miñones juraron en la mañana de este martes sus cargos como nuevos ministros de Industria, Comercio y Turismo y de Sanidad respectivamente en un acto celebrado en el Palacio de la Zarzuela presidido por el rey Felipe VI y en el que también estuvo presente el presidente del Ejecutivo Central, Pedro Sánchez. El boletín oficial del Estado incluye en su edición de este martes los nombramientos de Héctor Gómez como ministro de Industria, Comercio y Turismo y de Miñones como nuevo titular de Sanidad. Asimismo recoge el cese de Reyes Maroto y de Carolina Darias, candidatas del Partido Socialista a las alcaldías de Madrid y de Las Palmas de Gran Canaria respectivamente en las elecciones municipales del próximo mes de mayo. El Partido Socialista de Canarias celebró ayer un acto en su sede en Gran Canaria para analizar el presente y el futuro de las pensiones, un acto en el que estuvo presente Escriba para explicar los detalles de la reciente reforma laboral. El presente y futuro de las pensiones fue objeto de análisis este lunes en una mesa de diálogo organizada por el PSOE de Canarias en su sede en la capital Gran Canaria, en la que participaron el presidente del Ejecutivo Autonómico Ángel Víctor Torres, el ministro de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, José Luis Escriba, la consejera de Economía, Conocimiento y Empleno, Elena Mañez, y el consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis. Durante el acto, los socialistas defendieron con firmeza la reciente reforma del sistema de pensiones y denunciaron, en palabras del ministro, la absoluta falta de patriotismo de la oposición, en concreto del Partido Popular y su líder Alberto Núñez Feijo, por no apoyar la misma y tratar de tumbarla con noticias falsas. Bueno, pues tenemos hoy un acto de organización del Partido Socialista de Canarias, que contamos con la presencia de José Luis Escriba, que tiene un acto, bueno, una serie de actos institucionales, y aquí lo que vamos a hacer es debatir y trasladar la postura del Partido Socialista con respecto a las pensiones, que como sabemos, este próximo jueves se va a convalidar, esa es la voluntad, el Real Decreto Ley, que ya va a conseguir un aumento importantísimo para las pensiones en nuestro país, y que fundamentalmente llega a los bolsillos maltrechos de los pensionistas canarios. Y creo que es importante que tengamos claro que cuando hay un gobierno que piensa en la mayoría, lo que hace ese gobierno, como es el gobierno progresista de España, el gobierno de Pedro Sánchez, es tomar decisiones para que los pensionistas cobren acorde a lo que es la carestía de la vida, para que los jóvenes tengan posibilidad de estudiar a través de las becas, para que haya partidas para luchar contra la violencia machista, y para que tengamos todo aquello que conlleva en Canarias aspectos fundamentales de nuestro régimen económico fiscal y de los convenios que tienen con Canarias. Es un día importante porque hoy hemos sabido que va a haber ministro canario en el Consejo de Ministros a través de Héctor Gómez, con lo cual un día especialmente feliz para el Partido Socialista de Canarias. Además, el gobierno de España premió ayer la solidaridad durante la crisis migratoria en Canarias de 2020. El presidente del Ejecutivo Autonómico Ángel Víctor Torres y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, presidieron en la mañana de este lunes el acto de entrega de la distinción de la inclusión y de las migraciones en Canarias, un reconocimiento a los méritos en comportamientos ejemplares y extraordinarios de las personas físicas y jurídicas que prestaron servicios relevantes durante la crisis migratoria de 2020, entre los cuales se encuentran el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Salvamento Marítimo. Según aseguró Torres durante el acto, los premiados son la verdadera Canarias. Tener una vida mejor. Eso es lo que todo el mundo quiere cuando sube una patera o un cayuco, cuando cambia y deja su hogar por un territorio que no conoce, por un futuro ignoto que puede depararte momentos duros o todo lo contrario, momentos felices. Nadie migra por placer. Y en ese sentido tengo que reconocer, ministro, que cuando peor estábamos hubo un ministro que vino a Canarias a dar la cara y fue José Luis Escrivá, incluso para partírsela. Porque cuando no teníamos recursos, quien estaba allí en el muelle de alguien y quien en septiembre del 20 fue el ministro José Luis Escrivá, con quien yo comparecí como presidente de Canarias para decir que teníamos que hacer las cosas mejor, que debíamos tener espacios de emergencia, que la solidaridad debe ser compartida, que somos unión europea y, por tanto, al igual que el resto de los territorios de España deben ser solidarios con Canarias, que lo somos, con quien llega a nuestras costas, lo tiene que ser también cualquier Estado europeo que afirme que somos parte de esa unión, de esa unión europea. La verdadera Canarias es, Augusto, la que sí sé de los espacios públicos, pero mucho más que eso, los espacios municipales, es la que es capaz de intentar convencer a sus ciudadanos, como hiciste tú, diciendo que los niños y las niñas son todos iguales, independientemente del color de la piel y de dónde vengan, y que no puede haber una sociedad, no es la verdadera Canarias que estigmatice, que se pare, que diga que unos son, somos los buenos y otros son, son los malos. No es la verdadera Canarias aquella que llora cuando llegan los migrantes, mujeres que estaban apilados en el muelle de Arguineguín y luego cuando aquellos se desborda los meten en guaguas o en otros medios de conectividad para dejarlos en cualquier sitio, a su libre suerte. La verdadera Canarias son las de las familias que bajaban a la plaza de la feria a darles de comer a esos migrantes que estaban con esas necesidades. Esa es la Canarias que nosotros aprendimos de nuestros abuelos y de nuestros padres, de quienes se fueron a América a tener otra vida mejor, la que sabe acogerlos cuando llegan a nuestra tierra, de la que nos sentimos orgullosos, la que hace que tengamos valores y que justamente el acto de hoy, que empezábamos con el aplauso a cada uno de los que han incluso donado sus medios para responder ante esta emergencia humanitaria, se sienta orgulloso de haberlo hecho. Esa, ministro, es la Canarias verdadera. Los letrados de justicia han puesto fin a su huelga indefinida tras más de dos meses de paro. Las asambleas provinciales de los letrados de la Administración de Justicia han votado este lunes a favor de la propuesta de acuerdo del Ministerio de Justicia para poner fin a la huelga indefinida que empezaron el pasado 24 de enero para pedir mejoras salariales, según las organizaciones convocantes. Fuentes jurídicas informaron de que los letrados recibirán un complemento mensual en sus nóminas que se situará entre los 430 y los 450 euros brutos, según los diferentes niveles y funciones. Por último, el Gobierno canario ha concedido a más de 3.000 jóvenes hasta la fecha el bono de alquiler joven para que puedan tener una ayuda para el pago del alquiler de sus viviendas. La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda ha publicado la quinta resolución del bono alquiler joven que percibirán 3.591 beneficiarios de todas las islas con una partida de 21,2 millones de euros destinada a ayudarles a pagar el alquiler de sus casas durante 24 meses. En un comunicado, la Consejería indica que la resolución ha sido publicada este lunes en el tablón de anuncios del Instituto Canario de la Vivienda tras baremar miles de expedientes y disponer de una partida de 10,6 millones de euros correspondientes a la aportación del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para 2023, una vez se comprometieron el pasado año los primeros 10,6 millones de esta ayuda. Además de por el carnaval, el municipio de Mogán destacó este fin de semana por un nuevo evento deportivo. Les hablamos de la tercera edición del acuatlón que se vivió en la localidad de Anfi del Mar en la jornada del domingo. El municipio de Mogán vivió el pasado domingo una jornada de espectáculo deportivo con la tercera edición de acuatlón Mogán que se desarrolló una vez más en la playa de Anfi del Mar. 200 atletas participaron en esta prueba que coronó en la categoría Open, modalidad masculina, a Andrés Díaz con una crono de 30 minutos y 29 segundos en modalidad masculina. Isabel Válido se alzó con la primera posición de la femenina con un tiempo de 40 minutos y 57 segundos. El acuatlón Mogán, organizado por Runaic y Dorsalcero.net con la colaboración de Costa Bay, Gran Canaria South Triathlon, el Ayuntamiento de Mogán y la Federación Canaria de Triathlon, reunió este domingo a atletas de múltiples categorías procedentes a hasta 17 clubes deportivos diferentes del archipiélago, pero también a deportistas de hasta siete países diferentes. La primera categoría de la jornada en disputarse fue la Open, la absoluta, que comenzó a las nueve de la mañana con 80 inscritos que debieron superar un recorrido de dos kilómetros de carrera, mil metros a nado y otros dos kilómetros y medio de carrera a pie. El oro del podio masculino fue para Eduardo Díaz, el club de triatlón Diablillos de Rivas. En Féminas, la primera en cruzar el arco de meta fue Isabel Válido. En ese tercer año de competición, acuatlón Mogán sigue apostando por el deporte base, incorporando categorías inferiores en las que participaron 130 menores, entre estas la cadete y juvenil, que también contaron con jóvenes atletas de toda Canarias. Tras 1.250 metros de carrera, 500 metros de natación y otros 1.250 metros de carrera por el paseo marítimo que une Anfi y Patalabaca, Yerobe Rodríguez logró el primer puesto de la categoría juvenil masculina con un tiempo de 14 minutos y un segundo. En la categoría juvenil femenina, Carmen Domínguez, de Metropol, se hizo con la victoria finalizando el recorrido en un tiempo de 16 minutos y 31 segundos. En la cadete, el primer puesto en modalidad masculina recae en Israel Calero, con un crono de 14 minutos y 49 segundos. La vencedora de la modalidad femenina cadete fue Elena Negro, del Club Metropol, tras finalizar la prueba en 16 minutos y 5 segundos. En el tercer acuatlón Mogán también tuvieron cabida los triatletas más jóvenes con recorridos adaptados a su edad. Se disputaron las distancias pre-Benjamín, 125 metros de carrera, 50 metros de natación y 125 metros de carrera. Benjamín, con 250 metros de carrera, 100 metros de natación y 250 metros de carrera. Alevín, con 500 metros de carrera, 200 metros de natación y 500 metros de carrera. E Infantil, 1 kilómetro de carrera, 400 metros a nado y 1 kilómetro de carrera a pie. El concejal de deportes, Luis Becerra, el presidente de Bay Gran Canaria Show Triathlon y el director de la prueba, Pablo Cabeza, así como el presidente de FECountry, Adrián Ornia y Germán Suárez, en representación de Tesis Galicia, hicieron entrega de los reconocimientos. Pues la verdad que una valoración totalmente positiva, sobre todo en el aspecto, en el número de participantes que ha habido en categorías inferiores. La verdad que eso es una de las cosas que más hemos aplaudido, unas cosas que más valoramos y que tenemos que seguir trabajando. Es decir, darle su espacio también a los deportistas a base, sobre todo en esta disciplina también del triatlón. Tenemos un campeonato internacional que vamos a celebrar dentro de muy poquito. Y esta es la antesala que acoge a todos los menores de escuelitas y clubes representantes de las diferentes entidades de las islas. La verdad que entre eso y también la categoría de la categoría senior, que tuvo un nivelazo, pues totalmente positiva la valoración. Este pasado domingo celebramos esa tercera edición de la mano del club organizador BayGC South Trialon y también de Dorsal Cero, Runaiz y también con la colaboración de la Federación Canaria de Trialón-FECANTry. Bueno, hay otras pruebas que por su carácter, por su dificultad, por su sacrificio o por su reto, pues son imposibles abordarlas por menores. Pues hablamos de pruebas de distancias muy complicadas, de dificultades considerables. Y esta pues es sencilla, es una prueba muy asequible y en la que además podemos adaptar las distancias a las diferentes categorías de los pequeños. Por lo tanto, da mucha cabida y motivación a los menores para poder participar en ellas. De hecho, pues casi más de 100 pequeños fueron los que participaron de un total de 200 en esta prueba del pasado domingo. El pasado domingo en la quinta gala Isla Europea del Deporte se hizo un reconocimiento al Club Deportivo Futsal Costa Mogán por la mano del concejal de Deporte Luis Becerra. El Deporte Gran Canario dejó guardadas las playeras por un día para lucir traje de gala en el certamen anual de entrega de los premios Gran Canaria Isla Europa del Deporte, que en su quinta edición acogió este domingo 26 de marzo el Teatro Pérez Galdós de las Palmas de Gran Canaria, en un acto de distinciones a las figuras y entidades más destacadas en el 2022, con el que el Cabildo de Gran Canaria, a través del Instituto Insular de Deporte, reconoce los logros deportivos de sus principales figuras y premia a las asociaciones, colectivos y deportistas, que fomentan la práctica deportiva en todos los sectores de la sociedad. Esfuerzo, superación, perseverancia, igualdad, respeto, deportividad, solidaridad y compañerismo fueron conceptos destacados por sus protagonistas como factores claves en el éxito personal y colectivo. La fiesta del Deporte Gran Canario contó con tres segmentos diferentes en el apartado de las condecoraciones. La Administración Insular quiso conocer a los deportistas y entidades destacados por municipios y de manera conjunta con los 21 ayuntamientos de la isla, con representación de sus alcaldes y concejales responsables del área de deportes. Siguieron los premiados bajo el recuerdo de la figura de Jesús Telo y se cerró el acto con los seis distinguidos con el premio Isla Europea del Deporte. El club de fútbol sala Costa Mogán fue galardonado en esta ocasión. El premio lo recibió Gonzalo Pavón, presidente del club, de la mano del concejal de deportes del Ayuntamiento de Mogán, Luis Becerra. Este conjunto logró en la temporada 2021-2022 un ascenso a la categoría de división de honor en su modalidad juvenil, así como proclamarse subcampeón de liga y subcampeón de la Copa de Gran Canaria. En la categoría Benjamín, este club consiguió ser el campeón de la Liga de Gran Canaria, campeón de Canarias y también de la Copa de Gran Canaria. Además, también han participado en el Campeonato de España de clubes celebrado en Málaga. El certamen concluyó con una fotografía a la familia del deporte en Gran Canaria, sobre el escenario del Pérez Caldós, desde el valor del deporte base y la cantera de todas las modalidades deportivas, como un pilar básico que el Cabildo de Gran Canaria protege hasta las figuras de los deportistas de mayor éxito y renombre internacional. Pasado domingo 26 de marzo, el Cabildo de Gran Canaria, a través de su consejería, organizó la quinta edición de los Premios Gran Canaria y la Europea del Deporte, donde cada municipio de alguna manera nomina, galardona a su entidad deportista o personaje deportivo que tenga entendido su municipio. Nosotros este año creo que es más que merecido ese reconocimiento al club deportivo futsal Costa Mogán, que dirige Xavi Añón y además su presidente Gonzalo, por el trabajo que están haciendo de base, están haciendo un trabajo muy importante, muy bien estructurado, siempre impartiendo unos valores que entendemos que son fundamentales dentro del deporte, no solo del deporte, sino también dentro de nuestra sociedad y como no por sus méritos deportivos también. Un club que la pasada temporada, su categoría base, Benjamín, quedó campeón de Canarias, campeón de Gran Canaria, campeón de Copa, además de haber participado en el Campeonato de España de Autonomía y también su categoría juvenil, la cual pues experimentó o consiguieron ese ascenso a división de honor. Por lo tanto, hemos tenido a bien galardonar, a través de los Premios Gran Canaria y la Europea del Deporte, a nuestro club deportivo futsal Costa Mogán. Bueno, un reconocimiento anual que se le hace a los diferentes deportistas, en ediciones anteriores pues personas como Tara Pacheco, que es una persona pues dentro del mundo de la vela muy reconocida, participantes en tres Juegos Olímpicos, campeona del mundo, campeona de Europa, también a Rubén, ese marchador atlético que durante mucho tiempo representó a Mogán, entre otros también al Club Deportivo Fermarguín, y también pues al deportista Antonio Müller, que fue reconocido pues en la última edición antes de que surgiera la pandemia. El pasado fin de semana, el Club Deportivo Fermarguín-Spar Gran Canaria venció 3-0 al fútbol femenino La Solana, un partido en el que las moganeras consiguieron redimirse ante las últimas derrotas. Tras varias derrotas, el Club Deportivo Fermarguín este fin de semana se ha resarcido de sus cenizas con una nueva victoria ante La Solana. El pasado domingo a las 11 de la mañana, en el campo de fútbol de Playa de Mogán, fue testigo de una nueva victoria del equipo de fútbol femenino moganero. La primera media hora de partido, las jugadoras buscaban acercarse a la portería rival, intentando hacerse con la posesión del balón, hasta que en el minuto 34 se entró por banda Evelyn, rematando a Itana en el borde del área pequeña y anotando el primer gol del encuentro. Tras el descanso en el minuto 53, llegó el segundo gol del partido, gracias al remate de Raquel en el segundo palo, tras una falta lateral. El equipo moganero dominó el encuentro, el entrenador José Carlos realizó cinco cambios en la alineación y precisamente María García fue la encargada de anotar el tercer gol del partido en el minuto 83, en una jugada en la que el balón quedó botando en el borde del área, tras un corne, y remató la jugadora con un zurdazo que fue directo a la escuadra. El árbitro pitó al final del partido, dando tres nuevos puntos a las moganeras, que se mantienen en estos momentos cuartas en la clasificación general. No era un partido fácil, sobre todo por los dos últimos partidos, especialmente el del Betis, y había sobre todo que recuperar la confianza, que las chicas recuperaron la confianza para poder expresarse lo más cercano posible al talento que tienen, a la capacidad que tienen, y creo que hicimos un partido bastante serio. Desde el principio controlamos bastante bien lo que queríamos para el partido, que era tener el balón, no tener prisa, abrir mucho el campo, estar bien colocada, sobre todo para dar opciones de pase y evitar las situaciones de contraataque. Habíamos trabajado la presión inmediata, el que no nos cogieron en superioridad numérica detrás, pero sobre todo el ser fuertes con el balón, el jugar con mucha amplitud en el medio, y poco a poco era una cuestión de ir madurando el partido. Lo habíamos hablado a lo largo de toda la semana, que no iba a ser fácil, que teníamos que saber fallar para seguir insistiendo y no tener prisa, y ahí empezaron a aparecer los espacios y el equipo hizo goles en acciones de estrategia, pero que tuvimos ocasiones para haber hecho un marcado más amplio. Y eso creo que después de los dos últimos partidos era necesario irnos con estas sensaciones y ahora hay que seguir en esa línea y que el equipo recupere la confianza, porque con confianza son jugadoras muy capaces y podemos hacer muchísimas cosas todavía. Hay muchas cosas por hacer. Hay muchas cosas que disfrutar de esta competición, hay muchas cosas que nos quedan por hacer y tenemos que seguir con la misma mentalidad que hemos tenido hasta ahora, volver el lunes a entrenar con una actitud positiva, trabajar lo más serio y tratar de disfrutar de ese día a día y ver si ahora volvemos a recuperar la fortaleza que teníamos, la confianza que teníamos, porque es así como puede salir nuestro mejor fútbol. La verdad que ha sido un partido muy completo por parte de todo el equipo. Hemos sabido aprovechar las ocasiones que hemos tenido, hemos sabido también tener la paciencia que requería, porque al final era un equipo que estaba atrás esperándonos, entonces hemos sabido tener esa paciencia y hemos aprovechado las ocasiones que hemos tenido. Sí, la verdad que muy contenta. Era también un partido muy especial para mí, porque al final la Solana ha estado ahí también. Entonces sí, estoy muy contenta, muy feliz e intentaré seguir sumando. Recientemente han compartido en las redes sociales este vídeo resumen de la decimonovena edición de la Free Motion Desafío La Titánica. En él podemos ver la dureza de esta prueba y los impresionantes paisajes en una carrera ciclo-deportiva que terminó con los 200 participantes, exhaustos pero satisfechos del éxito conseguido tras haber coronado la subida del Valle de las Lágrimas. Los ganadores del año pasado revalidaron título, el ciclista italiano Piero Lorenzini y la rumana Manuela Muresan. Se impusieron al resto del pelotón con una estrategia bien estudiada y desmarcándose del resto en el último tramo cronometrado. Por su parte, los padrinos Óscar Freire y Óscar Pereiro disfrutaron de la dureza y la competición de la Titánica. Ambos declararon que el sobrenombre de la subida es bien merecido. De nuevo, el Valle de las Lágrimas decidió la carrera, pero no todos fueron celebraciones, pues más de 20 corredores abandonaron durante la batalla a dos ruedas. A la llegada a la meta, el pelotón se reunió comentando los pormenores que le sobrevivieron durante la marcha y el final llegó con la entrega de premios presididos por la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, en el puerto de Mogán. Parece que estamos ante una nueva subida de los termómetros en esta semana. Conocemos la previsión del tiempo para mañana miércoles. Mañana miércoles el tiempo en nuestra comunidad será despejado con calima en altura por la tarde en las islas más orientales. Temperaturas en ligero a moderado ascenso en las islas orientales, especialmente las máximas. Pocos cambios en las occidentales, salvo ascenso de las máximas en Tenerife. Se podrán alcanzar puntualmente los 34 grados centígrados en zona de interior de Gran Canaria y los 32 grados centígrados en el interior y sur de Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife. Viento del nordeste que se irá intensificando por la tarde y no se descartan rachas localmente muy fuertes en vertientes sudeste y noroeste al final. En Gran Canaria estará despejado con entrada de calima en altura a últimas horas. Temperaturas en ligero a moderado ascenso, especialmente el de las máximas. Se podrán alcanzar puntualmente los 34 grados centígrados en zona de interior de las vertientes oeste, sur y sudeste. Viento del nordeste con intervalos de fuerte a partir del mediodía en vertientes sudeste y noroeste, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes al final. Brisas en costa suroeste. En nuestro municipio de Mogandía, completamente despejado, luciendo el sol durante toda la jornada, las temperaturas se mantendrán entre los 19 grados centígrados de mínima y 34 grados centígrados de máxima. Tras hacer un repaso por internet, les mostramos algunos de los vídeos más curiosos de los últimos días vistos en redes. Los reyes de España asistieron a una cajoneada popular organizada por el Instituto Cervantes y el Ayuntamiento de Cádiz en el marco del XI Congreso de la Lengua Española. En este encuentro, el rey Felipe VI ha sorprendido a los espectadores mostrando su faceta más artística. Un lado personal que no habíamos visto antes. Acostumbrados a verle en actos oficiales, el rey se ha animado a participar y ha tocado el cajón ante la atenta mirada de los asistentes y también de la reina Leticia, que estaba sentada en otro cajón flamenco. Un vídeo que ha revolucionado las redes. ¡Los vamos! ¡Cuidado con el cierre! ¡Los vamos! Muchas gracias. Muchas gracias. Las nuevas tecnologías nos conectan con personas que están lejos de nosotros. Las videoiamadas están a la orden del día y si no que se lo digan a estos dos bebés. Apenas han aprendido a hablar y ya se comunican a través del teléfono móvil. La madre de la pequeña se ríe perpleja de la situación cómica que está viviendo. Parece que los dos pequeños se entienden a la perfección entre ellos, incluso se ríen. Una tierna y graciosa estampa que ha conquistado las redes sociales. Parecen que las nuevas generaciones están más preparadas que nosotros mismos. Y hasta aquí los servicios informativos de hoy. Nosotros nos despedimos con unas imágenes grabadas este pasado fin de semana en la playa del Perchel. En ella podemos ver a un grupo de gente mayor disfrutando del buen tiempo y también practicando yoga, una actividad física que muchas personas practican en este municipio dado el buen clima. Muchas gracias por seguirnos. Nosotros volvemos mañana a la misma hora. Mientras tanto, que sean felices.